Cati Prieto viste en 529-S, ropa, calzado, bolsos, accesorios. Ubíquenos en el Centro Comercial Plaza Mayor, local número 6. Contáctanos al 0986-32527 o al 0988-889759. Bien, y los propietarios de autobuses, los dirigentes cooperativas, están obligados a fumigar las unidades. Allá están hasta extranjeros que se prestan para esta labor. Conozcamos la siguiente historia. Estamos aquí en la estación de la línea 165, acá a la entrada de las iguanas. Y lo que estamos haciendo en este momento es comprobando si se respeta o no la norma de bioseguridad. Vamos directo al grano aquí en la unidad. Caballero, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Tienen alcohol, gel, alguna cosa para que se protejan ustedes y tal vez algún pasajero? Sí, sino que él no está puesto ahorita. ¿A dónde tenía él? Aquí estaba, pero ya se lo sacó. Es que el pasajero mismo lo daña. ¿Por qué no lo han sustituido? Confirma, 2267, ¿está vos? ¿Y usted es mío? ¿Tiene alcohol por ahí? ¿Algo? Adelante está, adelante está. ¿Adelante? ¿Positivo o la negativa? ¿Me lo puede enseñar, por favor? ¿Positivo o la negativa? ¿Ve qué pasa? 23, 25. Escúchame una cosa. Yo estaba pensando en la declaración porque nos van a subir allá. La verdad que el amigo no pudo justificar si tenía o no. Nunca nos enseñó. Protegiéndonos con alcohol. ¿Usted enseña el alcohol? Déjeme ver. Protegiéndonos con el alcohol. Perfecto, ¿qué más? Desinfectando el vehículo está toda la huelda. Protegiéndonos cada uno. Hay usuarios que a veces no colaboran. Se suben sin mascarilla. Y uno les obliga a ponerse la mascarilla. Se salen más bravos. Por cada vuelta llega y regresa de fumigada. Íntegramente. ¿Che? ¿Usted es che? Sí. Argentino. ¿Le toca fumigar cuántas unidades? 40, 41. Entre 35 y 40 carros. ¿Qué los fumigas? Con amonio cuartenario. ¿Qué los fumigas? Acá se fumiga todo lo que pasa a mano. Donde la gente por lo general se agarra. Ahí el chofer después sale de ahí de su cabina. Y fumigamos todo ahí donde están ellos. Ahora vamos a ingresar por atrás. Se fumiga por el hecho de que el efecto del amonio cuartenario dura tres horas. Así que cada dos vueltas lo estamos fumigando. Yo estoy de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Cómo así un argentino se viene a trabajar fumigando a la unidad? Yo tengo mi mujer y mi hijo acá. Son de acá. Me ofrecieron para fumigar y bueno, a ayudar a lo que se pueda. No, hay gente que no le gusta por el hecho de que el amonio tiene un olor muy particular que por ahí te hace picar la garganta a los ojos. Pero es por la seguridad de uno, ¿no? ¿Qué te cuenta la familia allá de Argentina a ti? Sí, están en la etapa amarilla igual, pero por lo general se está muriendo bastante gente en Buenos Aires, más en la capital. No, no, no hacen caso. Hacen caso a miso a las indicaciones, ¿no? Al principio, al principio, entre los primeros dos meses fue el desastre. La gente acostumbrarse a la mascarilla, que uno lo fumigaba, que uno le daba indicaciones. Por ahí lo aceptaba, por ahí no, pero ya se fueron amoldando y yo lo veo mejor que al principio, mucho mejor. Sí, ¿y cuánto tiempo tiene brindando este servicio, trabajando así? Ya hace dos meses y medio. A mí, yo fumigo los carros y los mismos choferes me pagan. ¿Cuánto te pagan por...? Por carro me dan 50 centavos. ¿Qué tiempo le combate esto? Esta fumigación dura tres horas, después hay que volver a fumigar. Lo que vimos nosotros que andábamos en la línea en la pandemia, vimos los muertos que estaban tirados en la calle, que eso era una locura. Vos los miraban. Y después, toda la gente tosía sangre o se quedaban sin aire, ayudarlos a bajar o tratar de llevarlos al médico, ¿viste? Porque era la única forma, era complicado al principio. ¿Aquí dentro de la unidad? Sí, sí, estaba bastante complicado. Un hombre mayor, unos 75 años más o menos, viene y se nos sienta acá de adelante. Se nos sienta en un asiento, empezó a toser y su mascarilla se empezó a llenar de sangre. Y ahí nosotros siempre teníamos el equipo contra el COVID, de alcohol y amonio. Y le dimos una mascarilla y le empezamos a limpiar las manos, todo donde él se había puesto, porque no sabíamos que tenía. Pero tú dejas contenderte con la mascarilla también. Sí, ahora me la saqué porque estaba sucia. Yo las agarro y las cambio, tengo bastantes mascarillas que me brindan acá, pero justo ahora me la cambio. Un saludo para todos los hermanos ecuatorianos. Y los argentinos igual que están acá, acá metidos en Ecuador. Un abrazo para todos, para mi mujer, mi hijo, mi madre que está allá y todos los amigos acá en la línea 70 que se han portado excelentes en este periodo. No sabe qué persona sube contagiada y toda esa cosa y por eso la fumigada se hace por vuelta. ¿Cuántas veces le fumigan el carro? Aquí, tres veces al día. No quieren ponerse la mascarilla ni usar alcohol, no quieren, pero uno no los deja subir, sin mascarilla no sube. ¿Cómo así dándole la vuelta por acá? Visitándolo a ver que si están utilizando mascarilla, si están cumpliendo los buses con las normas. Claro, claro, está trabajando normal, está bien trabajando, está todo humegando, limpiando, todo está trabajando bien. Mi familia se murió, cuatro familiares se murió, uno con mi consuedro, otro es mi primo propio, otro es mi segunda primo. ¿Es importante cuidarse, amigos? Sí, pero tenemos que cuidar, hasta ahora estamos cuidando, ¿qué podemos hacer hasta cuándo mismo será? No sé, sabemos, Diosito sabe más que todo. Amigos de Directo al Grano, recuerden, cuídense mucho, si van a subir a un bus, exijan que los señores conductores tengan la norma de seguridad, la de bioseguridad, obviamente, sin permitir personas que ingresen sin máscara y obviamente que ellos también cumplan con llevar alcohol, gel y todo lo que exigen las autoridades para evitar la propagación que se siga aumentando los casos de COVID-19. Soy José Delgado, ya regresamos. Bien, amigos, gracias por haber compartido este primer programa hoy lunes, primer lunes del 2021. Esperando que tengan un lindo inicio de semana, que Dios los bendiga a todos y que obviamente este año estén llenos de prosperidad. Así finalizamos este primer programa, Dios me diante y estaremos mañana al mediodía aquí por la señal de Canal 1. Soy José Delgado y esto fue Directo al Grano. JD Producciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado Derecho 3 Derecho Derecho Gracias.